Un saludo a nuestros amigos de Salvador en el Campo, vamos a hablar un poco de riego y vamos a explicar a continuación los diferentes aspersores con los que cuenta nuestra empresa. Vamos a hablar acerca de nuestros aspersores de impacto, que son los aspersores tradicionales que hay en el mercado. Tenemos aspersores pequeños, hasta una gama media, ¿verdad? ¿Verdad? Radios desde 14 metros, hasta radios de 42 metros. Estamos hablando de que este grande tenía un diámetro total de unos 80 metros, con una bomba que esté dando por lo menos unos 120 galones por minuto, con una conducción de 3 pulgadas. Y así una diferente gama de aspersores de impacto, que también nos adecuamos a la bomba que el cliente tenga. Siempre en la línea de aspersores tenemos este modelo que es el tipo JEP. Es un aspersor con turbina, que es para pulverizar. Este es un efecto más homogéneo al agua, lo cual estamos logrando con él, que el agua sea destruida más eficientemente sobre el cultivo. Este es muy bueno para el cultivo de maíz, o sea, también puede ser aplicado en zacates de corte, ya sea cuba, marafalba, australiano, bombasa y otros tipos de zacates que hay. También tenemos, contamos dentro de los aspersores gama media, tenemos este aspersor de impacto, ¿verdad? Es un aspersor, no igual como pulveriza, igual que el tipo JEP, pero sí es muy eficiente, ya que tiene boquillas difusoras, lo cual me permite también yo poder regular la cortina o la banda de humedad que quiero entre mi cultivo. Este aspersor en específico tiene un alcance de 40 metros por lado. Oye el otro. Dale. Tenemos nuestro modelo estrella que es el JEP 35, este es uno de los aspersores más vendidos dentro de nuestro país. Nuestro cliente está muy satisfecho por la eficiencia que él tiene en lo que es los cultivos de maíz y maicillo. Entonces, mi querido amigo, si usted está pensando en algún momento cultivar maíz y su problema es la deficiencia de humedad, pues déjeme decirle que tenemos la solución para su cultivo. Siempre siguiendo con nuestros productos de buena calidad, mis queridos amigos, déjeme decirle que tenemos una buena noticia para usted. En este momento es que la empresa cuenta con una nueva línea en riego y es el riego por goteo. Tenemos los accesorios para riego por goteo y tenemos accesorios para fertilregar por medio de nuestro sistema de riego. Tenemos mangueras autocompensadas y no autocompensadas para hortaliza, para caña, para maíz, para café. Tenemos una amplia gama de accesorios para su necesidad. Muy buenas tardes, amigos, que nos están viendo y escuchando. Y quiero explicar un poco de lo que es la marca Steel. Estamos acá promoviendo lo que son Moto Implemento Steel. Moto Implemento Steel son también lo que son, acá tenemos moto guadañas, fumigadoras. Hay inclusive ahora en nuestra lista de distribución de equipos, lo que son rotocultivadores. Rotocultivadores que son de un solo usuario. También cortagramas Steel de carretilla. Es una de las grandes novedades y equipos a batería. Ahora contamos con lo que son sopladoras, moto guadañas, también motosierras y también cortacetos a batería. Y también contamos con lo que son ya equipos eléctricos, una moto guadaña con uso de energía eléctrica. En fin, hay variedad, hay donde usted puede elegir para diferentes áreas y diferentes usos. Muchísimas gracias. En este momento estamos observando un motocultivador. Es muy práctico en la hora de preparar nuestros suelos. Cuenta con cuchillas para remover el suelo y trae un accesorio para surcar y para encamar. Hoy en día probablemente no contamos con la parte económica como para comprar un tractor para hacer nuestras preparaciones de suelo. Pues hoy tenemos la parte más económica y más práctica. Hoy nuestro amigo agricultor tiene a la mano ya una buena herramienta para preparar sus suelos. Compradores orientales, tenemos lo que son productos agrícolas, los que son los fertilizantes. Tenemos lo que son los basacote plus 6M, basacote plus 3M y le tenemos lo que son los acafos violeta que es para fase inicio y los acafos base para una fase desarrollo y producción. Y le tenemos lo que son las enmiendas agrícolas, el nature complex y le tenemos también lo que son el blaucor para inicio de plantaciones.